Para mi amiga del alma, para mi preciosura de mujer, para que no se encele. Munez Usain, esto nos dice y suena, quiero venirme en ti. ¡Ah, no! ¡Quiero quedarme en ti! ¡Aquí va! Para Munez Usain, quiero quedarme en ti definitivamente. Quiero quedarme en ti, quiero venirme en ti. Y esta vez para siempre. ¡Ahí va! Quiero quedarme en ti, indefinidamente. Dice gracias, muchas gracias por la esencia del sabor. Sonido Tropical Tadeo, desde parte de Carlitos, Texas, de Los Ángeles, California. ¿Cómo se llama el tema, señores? Ahí está para Munez Usain. Tiene en quien pensar y más. Quiero quedarme en ti. ¡Ahí va! Quiero quedarme en tu mente para soñar. Quiero quedarme en tus noches para compartir contigo el amanecer. Y así seré sombra y luz a la vez. Quiero quedarme en tus noches desofando tu piel. Quiero quedarme en tu mente. ¡Ahí está para el pato de Xomecla y él se estaría con nosotros vía Facebook. ¡Hiche Pato ya llegó! ¡Solido Pantera! ¿Dónde te andas, hiche Pantera? Quiero quedarme en ti. ¿Dónde está el lobo? ¡Lobo! Ahorita viene tema. Si quieres que te lo ponga, esta es la canción de Lobo, si Lobo, si quieres que te lo ponga Lobito, quiero quedarme en ti definitivamente, ahí va Quiero sentir tus lagrimas correr, quiero quedarme en tus ojos para volver a ver, quiero quedarme en tus manos para hacer caricias, para construir, para sentirme tuyo, para sentirte en mi, quiero quedarme en ti Allí está para la señora que se fue lejos, lejos, lejos No te preocupes con que yo te quiera, basta Lobo Lobita Lobito Ándale sabroso Debo que te la voy a poner, vas a ver que sí Salud pal chabuelo despediendo los baños Quiere venirse en mí ¿A poco Simon eso sabe si en serio? Bueno pues que se vengan en ti, total Él está más cerca que yo de ti, ok, ahí va Y se parece Esa gente culeta, no, qué pasó Ballena, qué pasó, tranquilo Pues díceselos a ellos, wey, yo qué culpa tengo Y Eva, vamos a bailar, ¿cómo chingados? Órale Toma mis manos, construye el edén Y con una caricia dibujame en tu piel Quiero ver el mundo como tú lo ves Y realizar el sueño de juntarme en tu ser Ahí está para mi canalito Johnny Pantera Yo sí te encamo, papá Yo tenía mucho que no te decía así, ¿verdad? Tom Poris, tóquense la del bolero Va, ahorita Martín Ahorita la ponemos la del bolero, va que va Y poderte mi vida entregar Y que tú seas mi domicilio Y asegurar la eternidad de nuestro idilio Para siempre hay la cura de estar Y poderte mi vida entregar Quiero quedarme en tus noches Y compartir contigo el amanecer Para siempre hay la cura de estar Y poderte mi vida entregar Quiero verte gota a gota Quiero besar tu rica boca Para siempre hay la cura de estar Y esto para mi canalito El Triste, ¿cómo no? Un pedacito más, ¿cómo no? Ahí va para Munez Zuzán Para mi amiga Munez Zuzán Y para El Triste El famosísimo ping-pong Ándele sabroso para Y yo sí lo encamo Y expresarte lo que siento Para siempre hay la cura de estar Y poderte mi vida entregar Y que tú seas mi domicilio Y está para mi carnalito el último mandilón Y dice para Chiquita Hernández Alias Patilú Hola Don Foris, buenos días Buenos días Patilú Noches Quiero quedarme en ti Quizás las dones navas Me pedí una canción Pero ella se me olvidó cuál era mamacita Si quieres que te la ponga Ponme por favor como era O cómo se llamaba Grisalas Y no, ya no te traigo al pinche este A Chino Conde, ¿eh? Y poderse vivir entregar Apoderarme de tu cuerpo Y quedarme definitivamente en ti Rola, güey Chabuelo Déjame pongo la canción del lobo Y luego te pongo en tu rola Con eso cierro el programa Y luego te pongo en tu rola